Y aquí venimos de nuevo con una misión de tu canal favorito, Ñemamiglo, a informarte que el coronavirus no es un virus como dicen, es simplemente un patógeno durísimo que te afecta el cerebro y te hace agresivo. Y como yo tengo el coronavirus, te digo que tú eres un hijo de tu malditísima madre. ¡Ya va a tu party! 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 Vamos a empezar tranquilos que si no la gente se me desacata, no le hago tiradera a ningún payaso, los gatos están libres de rata. Lo que más me suma es que tienen dinero, solo mamas fue bastos que menos gastan. Me pusié en la querella por ser tan duro y ajorqué los dos veces. Pérez, pulaku lo atas. ¡Así va chata! Un cuerito tiene nalga chata. Tú te rebroas como una batata. De forma que piense en algo inteligente nadie lo cata. Tú eres bruto loco porque... Toma dos o un cuartos tu... Toma dos o un cuntito... ¡Tú empecies el diabo! Grabando sobrio porque no hay cuarto parrón. ¡Tituado! Tu mueve tan cuero que le dicen... ¡Chicharón! Tu mamas dijeron que contigo hay una situación. En los coros de ellos te tienen de bugarro. Ra bala, 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 ra bala ¡Gallona por tu manita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Te saques la leche de vaca a tu jeba tu flow es pequeño como una meba si me despiertas de que para andar y no hay rumbo y mujeres tus galletas va el coronavirus está desacatado te compras que me usino un trío manado tu jeba quiere detectar eso dañao me bebí un frugal y ya to ya me mao vete que me esta llamando Eminence hay un cuarito que hablan inglés y dicen que si por fuck me has que lo que Si jodas conmigo sacaste un palé Dios perdóname, sé que fallé No estoy en amor, no quiero sentimientos Tengo el huevo más caro de que el mundo muerto A mi cora le eché dos fundas de cemento Manny lo siento Debes entender que debe hacer una pequeña impresión Yo como también, nada más no eres todo Ya Play Music aquí, papá, ¿quién es? Chris en su casa acostado Exacto, parábolas llevas a tu maldita DJ Frugal Cris Mamá huevo, frijola Mamá ñema Las mujeres que quieren cenar con nosotros tienen que traer su currículum Exacto, porque teníamos demasiado culo en espera ¿Qué? No relajes Yo no te relajando Adiós mami Ay Ay Vamos a ver Vamos a ver